Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas la última hora de cara al Clásico, de cara a ese Barcelona-Real Madrid del sábado y lo último de Ansu Fati que hace temblar a los barcelonistas. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Vamos a analizar la primera noticia y es que el Barcelona sigue interesado en volver a fichar a Dama Traoré y es que tras su muy buen rendimiento en la anterior temporada, a Dama Traoré apuntó a mejorar sus registros en la campaña actual ya ha debutado con la selección española con matrícula de honor y en el Wolverhampton es uno de los jugadores más importantes su gran momento de forma ha llamado la atención de las oficinas culés que podrían plantearse volver a contratar al jugador de la masía. Desde luego Adama es un futbolista distinto al resto, su velocidad punta y un poderío físico espectacular lo convierten en un atacante prácticamente imparable con espacios. Se trata de probablemente el jugador más musculoso del panorama mundial, de hecho confesó que al largo de su carrera ha recibido varias ofertas de la NFL, Liga de Fútbol Americano. A pesar de su calidad indudable, su regreso al Camp Nou no tendría mucho sentido. Como hemos comentado anteriormente, se trata de un jugador imparable al espacio. La gran mayoría de equipos defienden replegándose atrás cuando juegan contra el Barça, lo que complicaría mucho el estilo de juego del ex Blaurana. Además, sin un delantero de referencia, nadie podría rematar sus buenos centros como en la selección. No obstante, hay otro motivo para descartar el fichaje del extremo del Wolves. Traoré es un extremo puro, y eso no beneficiaría a la progresión de Serginio Dest. Algo parecido sucedió en el último encuentro de La Roja ante Ucrania. Con Jesús Navas, los dos jugadores se ubican en la misma zona del campo, ofreciendo la misma opción, limitando así las alternativas en ataque. A pesar de que evidentemente todos los jugadores del Barça deben ser grandes jugadores, no todos los grandes jugadores deben fichar por el equipo culé. El Barça tiene un estilo, una filosofía de juego, que no es adaptable para todos los futbolistas. Por muy buenos que sean, el propio jugador, consciente de ello, no tiene intención de regresar a Barcelona. Por tanto, chicos, parece un fichaje muy complicado por parte del Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, del Clásico, y es que ya tiene árbitro. Ya se conoce quién arbitrará el Clásico de este sábado a las 16 horas en el Camp Nou. Juan Martínez Munuera será el encargado de impartir justicia en uno de los partidos más seguidos a nivel internacional. El colegiado del Comité Valenciano dirigirá por primera vez un encuentro entre Barcelona y Real Madrid. Además estará asistido por Sánchez Martínez desde el Bar. La comisión arbitral premió a Martínez Munuera el pasado curso y le eligió como el mejor árbitro español de la temporada. Y aunque no haya arbitrado un Clásico, tiene experiencia con los dos grandes de España. Hasta 24 partidos del Real Madrid ha dirigido Martínez Munuera con 15 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Con el Barcelona, balance negativo, 9 triunfos, 3 empates y 10 derrotas. Por tanto, chicos, este será el árbitro que impartirá justicia el sábado en el Camp Nou. Juan Martínez Munuera. Vamos a hablar ahora, chicos, de los posibles onces que puedan sacar los dos equipos. Y es que el FC Barcelona y el Real Madrid, como decimos, chocarán por primera vez en esta temporada el próximo sábado. Con un Camp Nou tremendamente vacío y un ambiente extraño comandado por las circunstancias, los dos gigantes del fútbol español disputarán un vibrante encuentro que siempre supone más que 3 puntos. El gol a verás, evitar que tu máximo rival por el título sume. Y el subidón de moral y autoestima que supone convierten a este partido en único, que todos los años aparece rodeado en rojo florescente desde que el calendario se da a conocer. Ninguno de los dos clubes ha comenzado de la mejor manera posible la temporada. Eso es un hecho. Mientras que el Real Madrid acumula dos encuentros perdidos consecutivos, el Barcelona también pinchó ante Sevilla y fue derrotado en Getafe. Es por eso que ante el peor momento en mucho tiempo de ambos, las fuerzas se han igualado por lo bajo y se prevé un encuentro bastante reñido que podría decidirse con pequeños detalles. ¿Qué alineaciones podrían poner en liza tanto Koeman como Zidane? Los once elegidos por el técnico neerlandés para llevarse los tres puntos del Clásico podrían ser los siguientes. Por un lado en la portería Neto Murara, titularidad obligada del meta brasileño por la ausencia por lesión de Ter Stegen. Sergio Roberto podría estar de lateral derecho, con Gerard Piqué y Lenglet en defensa. Serginho Des de lateral izquierdo. Sergio Busquets en el centro del campo junto a Frenkie de Jong. Medias puntas para Coutinho, Ansu Fati y Leo Messi. Y arriba Antoine Griezmann por parte del Real Madrid. Podría ser este once. Thibaut Courtois en portería con Nacho Fernández, Sergio Ramos, Rafael Varane y Fernand Mendy en defensa. Centro del campo para Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric y Fede Valverde. Y arriba Vinicius y Karim Benzema. Por tanto, estos son los posibles onces. Y esto es todo en lo que tiene que ver con el Clásico del sábado. Vamos a hablar ahora, chicos, de las demandas de Méndez, el representante de Ansu Fati, por renovar con el Barcelona. Y es que el hispano-guineano se ha convertido en una de las mejores noticias de la temporada para el Barcelona. Después de su sensacional irrupción en el primer equipo el curso pasado, el joven atacante de 17 años se está encargando de confirmar en esta campaña todo lo bueno que se esperaba de él. Así, las loas hacia el ya internacional no cesan de acumularse. Autor de cuatro goles y dos asistencias en cinco choques que ha disputado hasta la fecha, uno de los temas que centran el pensamiento del Barcelona es el de cerrar lo antes posible una renovación de contrato del futbolista y proceder a su blindaje, con su nombre ya en la agenda de otros grandes de Europa. Cabe recordar que el contrato del extremo se extiende hasta junio de 2022 e incluye una cláusula de rescisión de 400 millones, de ese modo de no lograr una renovación de aquí. Al final de la temporada, el jugador entrará en el último año de su contrato. Consciente de esta situación, el agente del futbolista Jorge Méndez ya se frota las manos. El portugués es sabedor de la importancia que tiene el joven talento para el Barcelona, así como la necesidad tanto deportiva como institucional de que éste renueve el vínculo que actualmente une a ambas partes y piensa exprimirlo al máximo. Así, lo relata precisamente la información que podemos encontrar en cuatro y es que a tenor de dicha fuente, el agente ha puesto una condición clara para que Ansu Fati renueve el contrato con la entidad que ahora preside Bartomeu. Esta no es otra que la de que Ansu Fati pase a encontrarse en el segundo escalafón salarial de la entidad. Con Lionel Messi cobrando alrededor de 50 millones de euros y el atacante francés Griezmann prácticamente 20, Jorge Méndez quiere que el joven talento del Barcelona pase a cobrar una ficha de 10 millones de euros. Queda ahora por conocerse cómo reaccionará el propio equipo de la ciudad condal ante esta situación, por tanto chicos, 10 millones de euros es lo que pide la gente de Ansu Fati por renovar. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, pero ya se sabía desde el club y habíamos hablado en anteriores ocasiones que el hecho de que la gente de Ansu Fati fuera Méndez no gustaba nada en Can Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias así que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!